¿Tienes visto eso de la generación de Street Fighter? Un platito, un monedito que el modo le quiera largo Street Fighter Street Fighter Tranquilo ¿Lo quieren para la tarde? Desespera, tranquilo nomás Piensa que soy yo nomás No Soy yo, nomás Están viendo a mí A mí la rama está viendo a mí Nomás, tranquilo Soy yo nomás, júselo, están viendo a mí Si te dejas la pierna, mata la interna Nada, pero la interna cerrada Es el boni, cabrón Se pinta nomás, que no se pinta Espárate, espárate, ven Me cayó el golpe, le plantó bien Fue como un recto cruzado Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado No puede que estás sin apoyar No puede que No, 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 no Toda la vida, eh tío